Amalia Victoria acaba de cumplir ocho añitos, y lo ha hecho en una fiesta de auténtico cuento de hadas. Era su mamá, Carolina Sandoval, quien, desde primera hora de la mañana, compartía cómo despertaban a la princesa de la casa y cómo terminarían el día. De tarta en tarta, de beso en beso y de celebración en celebración. En definitiva, una jornada que la pequeña de la casa no olvidará jamás. Tanto la conductora como su esposo Neque Hernández, apoyados siempre por la hermana mayor, Bárbara Camila, cuidaron cada detalle para hacer un festejo de película. En las imágenes compartidas por Carolina se puede apreciar que la pareja rentó un espacio muy amplio para reunir a familiares y amigos y pasar una tarde maravillosa. Hubo de todo, desde payasos y bailes, hasta clases de cocina y castillos hinchables. Un auténtico paraíso para cualquier niño y adulto. Presente dijo Carlos Mesber, padrino de la cumpleañera, quien estuvo allí para quererla y consentirla en su día. Acabo de despertar de una fiesta de ensueño, de uno de mis días favoritos del año y sólo tengo gratitud en mi corazón por tantos momentos bellos con la gente que amo en la fiesta de cumple de mi pedacito de luz y le doy gracias a Dios por mis hijas, por poder celebrar la bendición de tenerlas y por cada miembro de mi familia. Aún recuerdo cuando mi bárbara Camila estaba chiquita y me pedía tener una hermanita y pues aunque esperé bastante, acá tenemos a nuestra muñequita de carne y hueso. Las amo. Los amo a todos, ha escrito Carolina emocionada un día después. Amalia Victoria celebró sus ocho años rodeada del inmenso amor de los suyos y con la ilusión de seguir celebrando la vida a todo color. Felicidades. Felicidades. Felicidades.